Mira y lo curioso de esto es que justamente antes de empezar el video se nos acercó y nos dijo mira el super chat Tenemos la primera niña ¿Cómo te llamas? ¿También quieres uno tú? ¿Sí? Carlos, ¿qué la tienes Carlos? ¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hermanos El día de hoy como pueden ver en el título hermanos Primero que nada quiero empezar diciendo que estamos aquí dentro de Embotelladora La Cascada Amigos míos, mis amigos que ustedes ya muy bien saben que son los productores Y son los embotelladores como su nombre lo dice De las soas como Cola Champagne, como Salva Cola y todos los productos de La Cascada Ustedes ya me vieron a mí dentro de la productora cuando hicimos un video de cómo se hace la Cola Champagne Todo eso, ahora a raíz del último video que hice de mi cena navideña junto a Cola Champagne Les gustó tanto el video, les gustó tanto los comentarios Y junto a todos ustedes, créanme de que fue excepcional la manera en cómo apoyaron ese video que me dijeron Carti, hay que hacer algo ahora un poquito más bonito, un poquito que conlleve hacer felices a más personas Y es por eso de que ahora nos vinimos aquí para recoger unas dotaciones Ya que yo tenía en mente hacer un video en donde hacía canastitas para niños Que yo siempre que paso por el centro, por la Plaza Morazán, por el sabor del mundo Veo bastantes niños que están vendiendo en la calle, con la mamá, con los papás Así de que, ¿por qué no? Se me ocurrió una idea de hacer una canastita con comida, con soditas, con juguetitos Y por lo menos llevar alegría a ese pedacito de personas que estoy completamente seguro Que van a estar muy contentos con lo que vamos a hacer Así que hermanos, acompáñenme a esta aventura Y bueno señoras Ya estamos aquí en el centro Hemos venido a un lugar que justamente, bueno, no lo presenté al señor Alex ¿Cómo estamos Alex? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? No lo presentamos ahí a Alex Les comentaba de que hemos venido a un lugar en donde justo Alex me comentaba Que toca bastante la nostalgia, ¿verdad? O sea, yo la encontré porque estaba buscando cómo eran acá las sorpresas Las canastitas que se suelen dar a los niños Cómo hacen, qué están incluidos, qué juguetes les vienen Porque yo soy sincero en lo personal Jamás he hecho, vaya, en lo largo de mi vida Nunca he tenido oportunidad de tipo hacer canastitas, cosas así Así que justo Alex me comentaba Que te comenten si conocen el dulce de vaquita Hemos venido a cavar a la cuna donde lo hacen Y la sorpresa pues que es la nostalgia Cuando estábamos pequeños que íbamos a buscar la tienda Es clásico Así Y eso es lo que tenía en mente Aparte de los juguetitos me dijeron que había uno que se llamaba sorpresa Que incluye dulcecitos, ¿verdad? Algunos dulcecitos ya la gente, todas las gente ya conocen que la clásica sorpresa, dulcecitos Y un juguetito así bien, bien pequeñito, bien simbólico Pero era bien chivo pues porque alegraba tu infancia Ah sí, bueno entonces esa va a ser la intención ahora que hemos llegado aquí Buscar juguetitos, esperemos que podamos grabar dentro, si no lo vamos a hacer así como escondiditas Y que sabes cuál es la cosa Que había veces que como que viene uno de los juguetes viene bueno Entonces vos cada vez que ibas a comprar Supuestamente ibas con la emoción de que hoy sí era el bueno Y eso fue una sorpresa por lo que te salía Pero al final, bueno ahora que ya estamos grandes ya vemos Las cosas chiquitas venían Así que ya, vamos a bajarnos y ver qué anditas ¿Cuánto vale esta tira? Estas son las que te salen Sí, esta es la sorpresita Ah sí Esta es la clásica viejo Ella es mítica aquí en el país, mi salvador Bueno, esta es la tradicional Es lo tradicional de la infancia La otra que hacen, se puede ser grande, pero el juguete es pelado Como mucha, pelado 5, unos 5 está bien Unos 5 de estos, sí 3 de niño o 2 de niña 3, 3 mejor 3, 3 3, 3 acá A ver, mira que hay bastante tipo de juguetitos, que payasito Mira aquí hay cartitos Ah ¿Cuánto valen los carritos? Esos me cuestan 35 Pero si tengo ese paquetito que le trae 12 No, de Cuesca es Ajá 3, 60, vienen 12 Sí Bueno, pues también me da uno de estos Ahí está bien ¿Tiene también bolsitas? Sí, la tengo en todo Ah, mira, está preparado usted para todo No sé, a mí te voy metiendo A pesar de que yo Hace poquito recién dejé la cuna también Tampoco es que yo tenga acá Pero sí, también, mira, a mí te me trae nostalgia Este es para hacer burbujitas, ¿verdad? Pero así, como para de un solo hacer burbujitas No tiene, así como en pequeñitos Solo le tengo para así A ver A ver ¿Cuáles son los famosos dulces de vaquita? ¿Viste los famosos dulces de vaquita? Estos son los que me traigo Sí, aquí están, ve No llores, Ale No Eso es lo que no me alcanzaba cuando estaba pequeño Estos son así como caramelitos, chicles Sí Esta es la vaquita Esa sí lo va a chupar y se llama desaciento ¿Y este cuánto vale? Este es $3.30 Pues está bien este, miren Bien variadito Bueno hermanos, miren, así es como iría quedando Y segunda, para que se pueda apreciar Primero que nada, cómo quedaría Siento de que está bien, robustita Ahí van dos a la cola Dos con la champán Hay burbujitas Las sorpresitas Lentecitos Carritos Un poquito de todo lo que hemos comprado Y siento que va Está bien Digo yo, aparte tenemos estos que son más grandecitos Que ya, a lo mejor en el momento Veré a quién se lo doy así en la mano Así que bueno, vamos a continuar Haciendo todavía lo que falta Hermano, me disculparán Que no le hice mayor seguimiento Al proceso en cómo terminaba de hacer Vamos a llamar los bolsitas Que vamos a estar entregando el día de mañana Temprana, primera hora Dio mediante Vamos a estar, digo yo, en el centro Que es por donde siempre he pasado Y he visto bastantes lugarcitos En donde hay niños trabajando Digo yo que salieron unos 30 aproximadamente Ya no es mañana Así que con su permiso Me voy a dormir hermanitos Nos vemos mañana Y bueno hermanos Estamos en el día siguiente Nos está acompañando el día de hoy Nuestro compañero Vamos a darle De locuras Oye hermanos, créanme que va a ser un día Súper, súper agitado Se me ven cansado Es porque las cajas pesan bastante El tema es el que ya tenemos aquí Tanto en los asientos de atrás Como en la cama del pick-up Estamos ahora camino al centro Siendo que podemos empezar desde allá Viendo gente que esté trabajando Como yo le he comentado anteriormente Los niños Que sobre todo Yo veo que trabajan en la calle O en los semáforos ¿Verdad? Con los papás Con las mamás Y terminando ya en el centro Si es que nos sobran Que estoy completamente seguro Que así nos va a sobrar bastantes Terminará en tragarlos en el centro Empezando el día con el pie derecho Porque yo Como les digo Este va a ser un día Bastante extenuante Desde ahorita hasta la noche No vamos a parar de grabar Tengo que grabar Como unos 3, 4 videos Que ya tengo programados para hoy Creo que Alex también tiene otro par Uno, dos, tres videos Que también tiene para hoy Va a estar bastante ocupado el día Y estos videos hermanos Es para este mismo mes de diciembre Así que a saber Cómo vamos a hacer Para subirlos Editarlos y todo Pero ahí lo van a tener hermanos Para terminar este mes Y este año Como se debe Así que hoy sí Vamos para el centro Bueno señores Acaba de pasar algo Estamos justamente grabando un video Y nos encontramos con el amigo Dennis Que por lo personal Te voy sincero Más conmovido lo que has hecho A pesar de que tú te dedicas A los buses A subir a cantar A los buses Si yo me subo A tocar Ahí estamos con todo Echándole la gana Mira y lo curioso de esto Es que justamente Antes de empezar el video Se nos acercó Y nos dijo Mira el super chat Y nos dio un dólar a cada uno Y a mí lo personal Me conmovió bastante Así que Yo sé que a lo mejor No va a ser mucho Ni va a ser poco Espero de corazón Que puedas servir tu día Por lo menos Comer el olito Pero Hey Nombre Hermano Acéptame hermano Para alguien más Nombre hermano Yo sé que Cada uno tiene su vida Cada uno tiene sus esfuerzos Porque yo sé que te va a servir Mucho más que a mí Hey gracias Un super saludo para ti Y para las niñas La niña Mirna Niña Mirna y Kike Sí, sí Ya se los mandé Solo que lo vean Que están felitas Así que ahora Ya lo van a ver en el video también Ahí estamos Suerte en el día hermano Muchas gracias Cuídate Ahí estamos Suerte Vaya Tenemos la primera niña Tome ¿Cómo te llamas? Adelante Vaya Para que tengas tu día Tienes tus burujitas Y todo ¿También quieres uno tú? Sí Son hermanitas Ah, son hermanitas Tome Vaya Cuídense Tome No tiene más amiguitas por aquí Ellas son todas ya Acá para el campeón ¿Cómo te llamas amigo? Daniel Antonio Vaya ¿A ti te gustan los carritos? ¿Sí? Vaya Mira Acá hay uno que está Bastante Con la sodita Y todo Bueno Vamos a encontrar Unos cuatro niñitos Que están Acá en el mero centro Estamos Están robando Ah 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 Tranquila ¿Qué es que se mueve? Ah Vamos a dar Todo lo que te pueda A ver Vente Vente No No Hijos Uno para cada uno A ver ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vaya Jefferson No 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 Subtítanos! Subtítanos! Esa es ella vales! Es para Víctor? Es como se llama? Víctor! Es sobra! Ella como se llama? Vale! Si es esto! Tiene falta! Letrae una más vamos a traer un niño bella falca vaya mi mamá como te llamo? angio de mi y que de tu vienes? tres años como te llamo? Carlos que de tu vienes? que de tu vienes? que de tu vienes? vaya que de tu vienes? y bueno hermanos y hermanas, familias, señoras y señores, de esta manera es como terminamos el video del día de hoy, le voy a ser completamente sincero, si sobraron como unas 5 o 6 sorpresitas más, lamentablemente no encontramos más niños a los cuales dárselas y si no grabamos como tal todo el proceso de la entrega, fue que también habían varias personas que se acercaban y decían mira, tu crees que me vas a dar uno no está mi niño pero lo tengo en la casa así que de igual manera estuvimos dándole, solo que no lo grabamos esas partes, solamente para tener en consideración de que el video se trataba más de los niños, así de que hubo partes en donde estábamos en carretera y habían niños vendiendo y tuvimos solamente la oportunidad de agarrar, como están aquí detrás las bolsas, solamente agarrarla y ponerla en su manito o dársela para que o sea, si sacamos el celular y nos puso a grabar se enoja el niño, se enoja la hora así que hay varias veces que hemos simplemente hecho eso así que como te parece a ti la experiencia como tal Alex mira, fue muy bonito porque a pesar de que tuvimos que hacerlo súper rápido un montón de niños al día que vieron ahí en el video como ha estado la idea es que ahorita termina el video aquí obviamente yo no me voy a quedar con la bolsita que tenemos ahí, sino cada vez cada oportunidad que pasemos y veamos a alguien que lo necesite, se lo vamos a dar ya sin importar si es que es un niño o si es un adulto o si es una persona que está en la calle para terminar de hacer nuestra meta de alguna manera que era entregar todas las sorpresitas así que de verdad espero que les haya gustado bastante este video hermanos lo cortamos aquí uno porque así ya se nos fue la hora, ya son casi las 4 de la tarde y empezamos el video como a las 10 de la mañana así que imagínense que hemos estado todo el día pero nada, de verdad es enriquecedor todo lo que hemos hecho ahora ahora vamos en camino a grabar como 2, 3 videos más este es el primero hermanos, recuerdan que al inicio dije de que iba a ser todo el día y vamos a estar todo el día grabando acabamos recién el primer video que es este ahora si viene el segundo, el tercero y a saber a que regresemos así que muchas gracias por estar en este video hermanos recuerden que también en la descripción van a tener el canal de Alex que también va a subir videos respecto a lo que estamos haciendo ahora en especial en este día porque también voy a grabar yo como digo la manera Alex así que tenemos que poner las pilas así que hermanos muchas gracias por ver este video recuerden que mi nombre es Carty y nos vemos en un próximo video hermanos chao chau 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 chau